hola qué tal amiguitos peluchones y peluchonas nos encontramos en un nuevo vídeo más sobre el bono llanapay qué es y a quién es beneficio estamos aquí en la página principal del bono del estado como pueden ver aquí no hay un botón azul donde dice consulta con tu dna y vamos a hacer clic ahí pero antes de eso vamos a ver un vídeo tutorial me conoce más sobre el bono lleno conoce cómo y cuándo te tocará recibir el apoyo económico llanapay perú si eres usuaria o usuario de los programas sociales ya les pensió 65 juntos o contigo podrás cobrarlo a partir del 13 de septiembre el monto será abonado en tu cuenta del banco de la nación y si en caso tienes discapacidad severa o tienes más de 80 años el pago será en tu domicilio no te dejes estafar los cobros son personales y sólo a través de las modalidades autorizadas infórmate ingresando a llanapay.gob.pe o llama al 101 bicentenario del perú gobierno del perú como pueden ver hemos visto un vídeo sobre el bono llanapay porque nos entramos en la página oficial del estado peruano este bono es un apoyo económico individual de 350 soles para más de 300 millones de peruanos en situación de pobreza o pobreza extrema o pues son usuarios de los programas sociales juntos pensión 65 o contigo con con el objetivo de reactivar su economía debido a la crisis por el coronavirus el perú está otorgando este bono no está otorgando a todas las personas mayores de 18 años como recordamos en un primer momento se dijo que se iba a pagar a las cuentas bancarias a partir del 24 de septiembre ya que algunos han intentado ingresar a su padrón les ha votado que tienen que volver a consultarlo en una nueva fecha que sería a partir del 5 de octubre a ver vamos a ingresar a que nos dice la consulta tu bono por ejemplo si eres un ciudadano del perú lo que tienes que hacer es hacer clic en ese botón azul inmediatamente nos va a enlazar a otra página donde vamos a poner nuestros datos de que son tu número de dni fecha de emisión acá hay un cuadrito que dice acepto la política de privacidad no soy un robot a ver vamos a consultar con un número de dni válido para ver si realmente la persona aquí está beneficiada no vamos a poner la fecha de emisión de cdn y en la fecha de emisión normalmente lo encontramos al costado en la esquina inferior derecha de cualquier documento de identidad tenemos que poner el año la fecha y el día y acá podemos establecer luego hacemos clic en no soy robot el proceso para recibir este bono es prácticamente lo mismo que hemos hecho con el bono familiar universal segunda etapa luego hacemos acá en consulta si eres beneficiario y nos va a arrojar los datos no acá dice que el resultado para el dni te corresponde el apoyo económico yana pay consulta tu fecha y modalidad de pago a partir del 5 de octubre acá hay un como se puede decir una nota no importante que son seis aspectos que nos pide el estado del perú no el gobierno peruano el primero es no vayas al banco para buscar información no compartas tu información personal no aceptes ayuda de grupos en redes sociales no acudas a tramitadores no divulgues tus códigos o claves de retiro no consultes en otras páginas este es el portal oficial una vez que tú hayas hecho tu verificación si eres subsidiario si te tocó el bono puedes acá imprimir o regresas no para que puedas consultar los datos de otro familiar tuyo que si hayan sido también beneficiarios generalmente en este bono ha tocado a dos personas por hogar no y también a las personas que son mayores y que tengan un hijo les va a tocar 350 soles más o sea en total van a recibir 700 soles bueno eso sería todos amiguitos peluchones y peluchonas ahora también hay otros datos importantes no que les queremos recalcar pero más adelante en otro vídeo tutorial vamos a sacar otro vídeo que les explique cómo cobrar a través de cuentas dni a través de bien tu bono ya no apay